Y en otros materiales contamos que más de mil personas fueron parte de la segunda versión de la Gran Corrida Familiar, la cual se llevó a cabo en las principales calles de San Antonio y que fue organizada por el Programa de Deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Este fin de semana la comuna vibró con el deporte. Las calles San Antonina fueron escenario de la segunda versión de la Gran Corrida Familiar, evento que congregó a más de mil personas. Es hermoso esto, la participación de la familia a través del deporte, porque eso primero une a la familia, genera vida saludable, se disfruta, se llena de energía y hace bien, hace bien para todo. Con nada realizada gracias al trabajo conjunto de Diario El Líder y el municipio de San Antonio, en donde los participantes corrieron en los circuitos de 1, 3, 5 y 10 kilómetros. Tenemos hoy día, yo creo que es fácil, más de mil personas en el front y del municipio y nada, la gente se levantó temprano, hace un poco de frío, pero yo creo que las ganas pudieron más. Jornada deportiva que pese al frío de la época, congregó a gran multitud de familias y amantes del atletismo, quienes participaron en las categorías pre-mini, mini, infantil, juvenil, todo competidor, seniors y dorados. Actividad que igualmente contó con el apoyo y promoción de diversas empresas de la comuna. La verdad que estamos muy contentos que nos hayan invitado a participar, digamos, con algo, aportar en algo en el desarrollo de este evento. Una actividad que galardonó a muchas categorías, destacando en la línea todo competidor de los 10 kilómetros a Patricio González en primer lugar y a Francisco Duarte en la segunda posición. Éxito su evento que demostró el interés de los sanantoninos por el deporte y la vida sana.